Sabemos que estamos en pleno Juegos Olímpicos de Tokio que, tras postergarse el año pasado por la pandemia, se está realizando ahora. Pero la nota la está dando no el juego, sino el escándalo que protagonizó el canal coreano NBC, uno de los principales canales de aire de Corea del Sur. Bueno, la forma que describió a los países en la ceremonia de apertura fue muy particular y está recibiendo críticas de todo el mundo. Ahora te cuento todos los detalles. La verdad es que siendo periodista y productora de noticias, me cuesta un poco entender cómo es que se tomó la decisión de graficar o describir a los países participantes en los Juegos Olímpicos de esta manera. Estamos hablando de uno de los eventos deportivos más importantes que concentra la mirada de todas las cámaras. Pero pasó. Vieron que van pasando las delegaciones de los países, seguramente también vieron a sus delegaciones. Y NBC puso una foto o una frase para describir a cada país. El tema es que la elección de esas fotos y frases no ha sido para nada feliz en algunos casos. El Salvador pusieron la foto de Bitcoin y sabemos que El Salvador se convirtió en el primer país en legalizar la criptomoneda como moneda de cambio. El tema es que hay muchas protestas sociales que piden la derogación de esta ley. Es un tema muy conflictivo, pero apareció ahí. En Haití pusieron la imagen que refleja la inestabilidad política y social. Recientemente fue asesinado el primer mandatario del país. Y pusieron la frase que, traducido al español, sería algo así como debido al asesinato del presidente, la situación política está en tinieblas. Y algunos países los representaron con comidas. A Noruega con salmón, a Italia con pizza, Japón sushi. Y no cayó bien a los medios internacionales ni a los locales. Afganistán. Afganistán mostraron cargas de opio del que deriva la heroína. Y según estadísticas internacionales, el 90% aproximadamente de la producción del opio mundial está radicada en Afganistán. Y es un tema muy serio y complejo. Y un netizen encontró la foto original de la que se usó. Un campesino que transporta una cosecha de opio que luego podría ser usado para fabricar drogas. Y refleja a un país sumido en la guerra civil y el hambre. Y para Rumania pusieron la foto de Drácula. Y para Palestina, el muro que representa el conflicto con Israel. Y a Turquía le pusieron al heladero, que se hizo famoso por su destreza de hacer que el helado no se caiga al piso. Y a las Islas Marshall lo describieron como el lugar de test nuclear de Estados Unidos. Y en Ucrania pusieron la foto de Chernobyl. El desastre nuclear de 1986, uno de los peores catástrofes nucleares de la historia. Con miles de víctimas entre muertos y afectados por la radiación. También hubo errores de ortografía, de conocimiento. Cuando presentaron a Chile, se hizo mención a Santiago, pero de España. Se confundieron Santiago de Chile con Santiago de España. Obviamente, de modo inmediato, esto ocurrió por las redes sociales. Críticas por todos lados, a tal punto que en la misma transmisión al final pidieron disculpas. Y el otro día, NBC emitió un comunicado diciendo que quisieron describir de una manera diferente a los otros canales y se vieron atrapados por una ambición desmedida. Y que realmente se habían equivocado y pidieron disculpas. De todas formas, medios internacionales como CNN, The Guardian, New York Times, agencias como Reuters, subieron notas sobre este tema. Muchos empezaron a pensar qué había pasado. ¿Cómo es que un canal tan grande había tomado este tipo de decisiones editoriales tan sensibles? Bueno, algunos netizens comentaban que habría algunos problemas internos de personal en la sección de deportes de NBC. Que en enero de este año hubo reubicaciones de productores deportivos. Que muchas de las producciones se pasaron a una filial. Que de 22 productores deportivos se quedaron con 10. Siendo que se venía un evento grande como los Juegos Olímpicos. Pero NBC dijo que eso no tuvo nada que ver, sino que fue un error de su mesa de producción. Los netizens hicieron peticiones públicas en la cartelera del gobierno surcoreano para que las autoridades intervengan con el fin de saber exactamente qué pasó. Y lo más reciente es que el director de NBC realizó una conferencia de prensa y salió a dar disculpas formales también. Pero el escándalo no terminó allí. En el mismo canal NBC, en el partido de fútbol entre Corea del Sur y Rumania, cuando un jugador rumano, Marín, metió un gol en contra, pusieron como frase Gracias, Marín. Algo que tampoco cayó bien. Y era una mancha más al tigre para muchos. Seguramente querrás saber cómo fue presentado tu país. Te comparto lo que pude encontrar. Disculpas a aquellos países que no pude ubicar. Es que, con todo el escándalo, fue difícil recuperar algunas capturas. Y algunos netizens recordaron que no fue la primera vez que NBC protagonizó este tipo de escándalos en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Fue sancionado el canal por presentar a los países también de modo muy polémico. Por ejemplo, calificando a un país como paraíso fiscal. O el corazón muerto de África. O como el país de la inflación o la isla que se va desapareciendo por el cambio climático. Y sí, temas muy sensibles. Y además en un momento de la historia en donde estamos atravesando tiempos muy difíciles, ¿no? Bueno, chingos, gracias por estar ahí. Y cuídate, como siempre te pido, que eres muy valioso o valiosa. Nos vemos en la próxima con otra historia coreana. ¡Sarangyo! ¡Tajimandayo!